Música Estamos en Macusani, Carabaya Ahí están señoras y señores, los candidatos que van al Congreso de la República Ahí está el ingeniero Uriel con el número uno Y el doctor Luis Pinojose con el número tres Macusani, Carabaya Música Periplo político de los candidatos de Avanza País El ingeniero de color y sura en Macusani, Carabaya Música Música Ciudad de Macusani, Carabaya El candidato de Avanza País Ingeniero, muy buenos días, visitando Macusani Sí, efectivamente el día de hoy estamos aquí en Macusani Y es que nos han dejado metido, no a los encuentros Por razón, departamento de un local de los hermanos de la base de Macusani Muchas gracias Y todos los derechos que van al Congreso de la República Por Avanza País Aquí está Avanza País, cuyo símbolo es el Tren Bala Y escribir los números que conocemos señoras y señores Señoras y señores, viva el Perú Viva, viva Macusani, Carabaya Viva, viva Avanza País Viva, aquí estamos las banderas, aquí estamos las banderas De Avanza País Y la diana, y la diana Suena, y suena así En este día especial De la apertura de la golpa De Avanza País Música Paquera del Perú y del mundo Señor Ingeniero Uriel Condori De Avanza País Que ustedes son bienvenidos Y tenemos esos calurosos aplausos para ustedes Que están presentes por esta tierra carabaina Y por todo el departamento de PUN Les decimos bienvenido Tutelar del desarrollo de la región PUN Aquí están todos esclarecidos profesionales Que conocen de gestión pública Su sobra lo demuestra Capacidad comprobada de estos hombres Que quieren ser el referente Y marcar el hito En el Congreso Bernardo Conocedor de gestión pública Su sobra lo demuestra Porque ha sido exalcalde De una importante provincia Mojardín del Altiplano Él trabajó en muchas zonas de la región Y fuera de ella Por eso Avanza País Va a presentar al ingeniero Uriel Condori Yucra Que va con el número uno Por eso decimos Se siente Se siente Uriel Congresista Se siente Se siente Uriel Congresista Se siente Se siente Uriel Congresista Resente Resente Uriel Congresista Hermano Coordinador Provincial Hermano Audón A su Junta Directiva A los jóvenes también de Carabaya Hermano Miguel Pino Que el día de hoy está aquí Hermanos de Carabaya Macusani El día de hoy los traemos El saludo De cada uno de los militantes De Avanza País Traemos el saludo En estos 146 años de creación De nuestro hermano mayor Hernando de Soto Hermanos hoy Estamos inaugurando este local Un local de coordinación Un local donde ustedes Como Carabayinos Macusaneños Puedan traer también Propuestas e iniciativas De ley Para el desarrollo de Carabaya Nosotros quienes estamos aquí Representando Avanza País Estamos para escucharlos a ustedes Y representarlos en Lima Para poder salir del desarrollo Que necesitamos cada uno de nosotros En esta provincia Como también en la región Y en el país hermanos Hermanos de Carabaya Hace 15 años Tenía que bajar Hasta Sangavá Con una carretera Totalmente mal Estábamos encargados De hacer el mantenimiento De estas carreteras Pero hoy Tenemos esta vía de comunicación Pero que también nos faltan Desde hace 15 años Siempre se ha hablado De una planta De De Planta de transformación De fibra Que nunca se ha logrado Hasta ahora De ese tema Conversamos Con Hernando de Soto Él tiene conocimiento De que Carabaya Necesita urgente De una planta de fibra De alpaca Y estamos seguros Que con el respaldo Con el trabajo Que hagamos Lograremos Este sueño Anhelado Que tiene Esta provincia De igual manera Defenderemos Bien Para que el litio De nuestra provincia De aquí Carabaya Tenga que ser En la mayor cantidad Para los carabayinos Porque sabemos Que la riqueza Muchos se lo llevan Para afuera Por eso Hernando de Soto Dice bien claro En su propuesta Los peruanos Tenemos que ser dueños De nuestras casas Y nuestras tierras Eso es lo que busca Hernando de Soto Y eso no les conviene A las grandes empresas No les conviene A la CONFIEP Por eso No consideran A Hernando de Soto Y estamos seguros Con la presidencia De nuestro hermano Hernando de Soto Cada uno Cada casa Será dueño De su casa Cada hermano Será dueño De sus terrenos Porque eso Nos va a traer Desarrollo Capital Para cada uno De nuestros hermanos Que viven En el campo Y en la ciudad Urgente 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 Para concluir En esta oportunidad Quiero saludar a cada macuzaneño, a cada carabahíno, a sus distritos, quienes el día de hoy están cumpliendo un año más de aniversario. Saludar a sus autoridades de los diferentes sectores, educación, salud, la municipalidad. Saludarlos a cada uno de ellos que sigan bregando por el desarrollo de esta provincia, porque necesita de sus autoridades el desarrollo de esta tierra. ¡Feliz aniversario Carabahia Macuzani! Y muchas gracias por escucharme en esta oportunidad. ¡Que nadie a la suena, el suena! ¡Se siente, se siente, un día del congresista! 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 Con el permiso del APU Allín Capac y los APUs que existen en esta tierra, que siempre nos traiga bendiciones y que este local, después de romper este champán, esté pues lleno de amigos, militantes, simpatizantes de Avanza País y sea el lugar donde se concentren las ideas y que también sea la base principal para que en los diferentes distritos se siga aperturando el local de Avanza País. Doctor Miguel, vamos a romper en señal de inauguración este champán para que desde hoy pueda estar al servicio de los militantes y simpatizantes de Avanza País. Avancemos, mi estimado Uriel, y yo sé que con este golpe vamos a ponerle también fin a tanto atraso y a tanta postergación. Sigamos adelante con Avanza País porque los dos sí podemos demostrar y podemos decirle a la gente que hay esperanza. Perfectamente, vamos a contar, vamos a ver, cuenta regresiva por favor, vamos, 3, 2, 1, y ahí está, ahí está, esa es llena. Las fotos oficiales de apertura del local, Carabaya, Macusani. Señoras y señores, decimos, se siente, se siente, Uriel congresista, se siente, se siente, se siente, Uriel congresista, se siente, se siente. Con lo que estamos concluyendo esta apertura del local, aquí en Carabaya, Macusani, que en realidad está en el estado de Avanza País. La región explica, hombres preparados, convocación de servicio al pueblo, es el hermano Ingeniero Uriel Condori al Congreso por la región 1. Avanza País, una nueva alternativa para el Perú, marca el tren del desarrollo y escribe el número 1. Ingeniero Uriel Condori al Congreso, Avanza País, Avanza País, marca el tren del desarrollo. Ingeniero Uriel Condori al Congreso, Avanza País,ました, República el tren del guerrero. De acuerdo al Congreso, Avanza País,historia Dororica. Haciendo Uriel Condori al Congreso, Avanza País, Montori al Congreso, Avanza País, Montori a municipios. Ya está el gran cambio de silencio de la noche a ferrer Y vuelve a estar con su agua con su niña Con la escena de la ciudad de Santa Y cada mañana cuando vaya bien Y con las mandalinas no las va a perder Y el partido de la gran sambaíra Por el cambio de nuestro Perú Y la energía me está inesperado En tus manos y tu corazón La mujer Concluye la apertura del local partidario Aquí en Macusani, Carabaya Ingeniero Uriel Bueno, cumpliendo con su labor de político Ahora en Macusani, Carabaya Sí, efectivamente El día de hoy hemos estado aquí En Macusani en el día de su aniversario Esperando siempre que este pueblo siga desarrollando Los últimos 10 años ha crecido bastante Carabaya Y eso es importante por el trabajo que vienen haciendo los hermanos Trabajando el día a día Y yo creo que ahí va la propuesta de lo que es De nuestro hermano Hernando de Soto Que él manifiesta de que cada uno Cada dueño de casa Cada uno que tiene casita Tiene que ser propietario Debe tener su ficha registral De igual manera Los terrenos que ellos tienen También deben estar Solo así vamos a desarrollar Yo creo que en Carabaya También traemos ese mensaje Del presidente de la República Ingeniero, usted en su mensaje Ha indicado Que la planta de tratamiento De la fibra de alpaca Es viable Pero usted no va a hacer obra Si no, hay que dar un proyecto Que sería importante Mire, nosotros somos los intermediarios No solamente vamos a legislar A fiscalizar Sino también a alcanzarle propuestas De desarrollo Al presidente de la República Estamos para eso Y para que el presidente De los órganos correspondientes Se pueda cristalizar Un sueño de tantos años Es pues la planta de fibra de alpaca Aquí en Macusani, Carabaya Sabemos que Macusani Es la capital alpaquera del Perú Y del mundo Entonces hay que priorizar Cuál es el porro de desarrollo Que le pueda Finalizar la economía Aquí en Carabaya Y creo que es eso Carabaya Macusani Es un emporio minero ¿Qué proyectos Podríamos incluir En su De salir electo Congresista Por la región Un puno minero? El doctor Hernando de Soto Ha tenido hace 6, 7 años atrás Reuniones con los hermanos mineros De Carabaya Ha tenido con los hermanos mineros De Putina De igual manera Él se ha reunido Con los cocaleros De Putina Pujo Sánchez Entonces él conoce La realidad de nuestra región Y él en su oportunidad Les había planteado a ellos La formalización Cuál es el procedimiento De formalización ¿Qué es lo que él quería plantear? Por eso que en esta zona Hemos encontrado pues Bastante hermanos Acerrimos A nuestro candidato A presidente Yo creo que eso es importante Por el trabajo Que ha venido haciendo Nosotros Yo no tenía conocimiento De que El doctor Hernando de Soto Había estado En estos lugares Pero él ha estado Ellos han reconocido De la gran capacidad Que tiene nuestro hermano Hernando de Soto Y están pues dispuestos A respaldarlo Y apoyarlo Y a eso también Nosotros estamos Apoyando Con las ideas De poder pues Cristalizar Ese sueño Anhelado De años Como es Pues la planta De fiel En la parte final Ingeniero Uriel Condori El político Tiene que ser responsable ¿Cuál es su mensaje En esta segunda ola Del COVID-19 En el Perú Y a nivel mundial? ¿Cuál es su llamado? Bueno, sí hermanos Que nos están escuchando El programa Decirles pues Hay que seguirnos cuidando Tenemos siempre manteniendo El distanciamiento No creo las aglomeraciones Como se dice De igual manera pues Siempre hacer Usar el barbijo Como también yo En este momento Estoy con el barbijo Por la entrevista Estoy sin el barbijo De igual manera Pues el lavado de manos Que se necesita Independientemente Cada uno Llegando a casa Siempre hagan ese trabajo Porque nadie No los van a cuidar Solamente nosotros mismos Nos tenemos que cuidar De esta pandemia Y seguir adelante Para trabajar Perfecto Muchas gracias Ingeniero Uriel Condori Muchas gracias ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!